Vamos a tocar esta canción, se la vamos a dedicar a la señora Carmen de parte de su esposo, el señor camarógrafo, que la ama y que la quiere y que mañana le estará entregando lo que siempre ha necesitado. Para todas las chicas que nos acompañan esta noche, para Adelina que es cumpleaños, para la mamá de la quinceañera donde está, mi cumpleaños Adelina, felicidades a la familia Gómez. Adelina, felicidades a la familia Gómez. Adelina, felicidades a la familia Gómez. Sos la novena en la luz de amor Sos la mente en la luz de todo mi amor Solo se va a ser un cantador Con eso me dice que es un soñador Você le dice que me hacía salir Si a ella es la unidad por qué no te ven Se tuya la vida se miro a quien era Por esa fe de luz y se la mujer Por esa fe de luz para la vida en el mar Ah, esa amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!